Che, no se puede estar tranquilo en un segundo en este juego Que mierda, que mierda, que mierda Pará, 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 ¿qué es eso? ¿Quién sos vos? Ay, no, 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 dejate de joder La puta madre ¿Qué onda gente que acorpione en un nuevo video para el canal? Y hoy les traigo otro episodio más de Metro Last Life Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior En el cual entramos en esta iglesia Después de luchar contra el tremendo bicho gigante Que me mató una vez Y luego medio que cagoní Y tuve dando vueltas en círculo hasta poder matarlo Y ahora estamos dentro de la iglesia Con esta gentuza Y con esta mujer que nos vivía llamando conejitos Si no me equivoco Y que nos abandonó a nuestra suerte Por lo tanto yo no confiaría mucho en ella Vamos a comprar balitas Porque la partida se guarda en el momento que yo entré acá Entonces cuando compré todo, lo compré al pedo Porque no se guardaba absolutamente nada ¿Pueden dejar de hablar toda la vez? Gracias Y este tipo creo que tenía mejoras que me servían La mira láser Vamos a colocárselo Yes Ok Creo que no hay nada más para agarrar Así que vamos a ver que quieren esto Esto, esta tipa Hola señor, ¿cómo está? ¿Por qué todo el mundo tiene la cara de chabosta? ¿Te pareces un poco a pa' ver? What's up, bitch? ¿Te refieres a gran mamá? Gran mamá One piece Big mom Con reseña bloqueo de carretera Esa es mierda Ay, no me jodas que vamos a pelear ahora No la sitúo Un momento ¿Podría ser Lesnitsky? Ay, la puta que lo parió Qué carajo está pasando acá Qué mierda está pasando acá Maldito traidor Ana Qué sorpresa No soy un traidor Nunca te he llegado a servir ¿Nos llevamos a esta? No Eso es Vamos Ok Qué raro Che, no se puede estar tranquilo Un segundo en este juego Gracias por el fuego, eh Gracias, gracias por el... Lo que me faltaba Pibes, ¿tenés algo para darme? Si no me voy a la mierda No, peladito Chau Nos vemos Nos revivimos, peladito Ay, boludo ¿Por qué no escucho nada? Ay, boludo ¿Hay gente ahí? Hay gente acá Ah, no, es un cuerpo O si hay gente Creo que no Caeta Como que Ana Ana es traidora No juegas que Ana es una traidora Acá hay un arma Pero, no, no, gracias Che, en cualquier momento Me va a aparecer alguien Me va a cagar hasta la pata Ya me lo veo a venir Yo por si acaso ando agachado Qué mierda, qué mierda, qué mierda Pará, pará, pará Pará, pará, pará ¿Qué es eso? Oh, no entendí ni mierda Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no Pará, pará, pará ¿Será que me tengo que poner más cara? Vamos a ver si es eso Ok, no Lo mismo me afecta Ay, mierda ¿Qué fue eso? Ay, se están cayendo las columnas Ay, boludo ¿Qué está pasando? Ay, boludo ¿Qué mierda está pasando? Uy, prendí esto sin querer No sabía que se podía prender No me deja cargar la internet Ay, la santa madre ¿Qué fue eso? Genial Hay bichos Y ahora que no me deja cargar la internet No me deja cargarla, boludo Uy, hermano Estas son catacumbas ¿Qué es lo que pasa? Ay, no me gusta nada De ese sonido Ay, boludo Estoy muy tenso ¿Quién sos vos? Ay, no No, no Dejate de joder Ay, no Dejate de joder Me voy a volver loco, gente Ay, no No, no No, no Encima el juego se lo haguea Ay, no No, no No, no Ay, santa madre Acá hay un señor Al lado mío Hola Buenas tardes Espero que tenga un lindo día ¿Qué es esto? Una mina Muchas gracias Ay, la puta madre Boludo Me da cosas Que haya esos bichos Negros, oscuros Esas sombras De los muertos Vivientes ¿Qué carajo eres? ¿A todo esto De dónde vino esa campana? Se escucha una campana Recién Ay, no sé Si quiero subir La verdad No, no sé Si quiero subir Che Che Puesta que no No sé Si quiero subir Realmente Pero Si subir Implica no tener Tanto lag Como estoy teniendo ahora Me parece bien Ay, no Que me de No, no ¿Cómo que bajar? No, no No quiero bajar Boludo Ey, no, no, no Yo pensé que era subir No, no, no Ay, no No, no No, no Me van a venir Hasta acá Boludo Ay, boludo Tengo un hueco Enfrente Boludo Bueno Bueno Por lo menos Con el lag Le despergunte La puta madre Estoy en un nido De estos bichos La concha de la luna No sé dónde me pegan Boludo Estoy tan laggeado Que no sé dónde me pegan Porque se laggeó El juego De repente Me hicieron pija Boludo Cerré la laguea ¿Qué quiere que haga? Video Resolución La vamos a poner en baja A ver si eso lo funciona Ay, amigo Qué tenso Qué bosta Que se laggea así Dios mío Mira, no se laggea ahora Bueno En baja no se laggea Vamos a ver en normal En normal Un cachito se laggea Un cachito No tenemos medikit Así que bichos que vemos Bichos que matamos No hay que dejar que nos pegan El primero era acá, ¿verdad? Boludo Que suene tan fuerte Me da la sensación De que va a aparecer Uno que es gigante La puta madre Santa Concha la lora Pensá que no te vi ¿A dónde? Ahí está En la cara, boludo En la cara En la cara ¿Cuántos disparos En la cara necesitas? Corrión ¿Me están pegando dos? Sí, me están pegando dos Con razón No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando Me está pegando uno En la cara, creo Bicho horrible Bicho feo No tengo con que curarme Y no me dejan cargar La batería de vuelta La concha Aprovecho este momento Para recordarte Que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas Ningún video Continuemos Uy, Dios mío Qué suerte tienen ustedes Porque todo esto Lo están viendo Con un filtro Para que se vea Todo más claro Yo no voy a ver Ni verla, boludo Porque si saco El fueguito No puedo tener arma En mano, boludo ¿Qué hago? En el nido De estos bichos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me mandó acá? Estoy viendo una sombra ya Ok, no creo que sea buena idea Tocar Ok, hay bichos ahí No creo que sea buena idea Tocar el agua Así que voy a ir bordeando ¿Qué mierda es eso? Ay, qué turbe Está haciendo todo esto, boludo Qué mierda pisa tan fuerte, boludo Para mover todo Uy, boludo ¿Dónde mierda estoy? No quiero ir No quiero ir No quiero ¿Por qué se me murió todo? Ay, boludo Qué mierda pasó recién ¿Por qué todo brilló Más de repente? Ay, boludo No Me voy a la mierda yo ¿No es para acá? Ah, es para allá Ah, estoy pisando Alguien me la voy Ay, boludo No he jugado Juego más turnos En toda mi vida En derecha En derecha Vamos izquierda Esto parece que Diera afuera Ah, putita Le puedo ¿Por qué tiene el trasero Tan bien definido? Quería matarlo con la E Pero se ve que no puedo Che, yo tengo entendido Que en este juego Lo que hace es Afecta en el final O al menos Eso tengo entendido Ya van dos veces Que mato a un bicho Que está así Sin hacer absolutamente nada Espero que no sea Que si mato a un bicho Que es así Que mierda Que puto miedo Boludo Espero que no sea Que si mato a un bicho Así que no está haciendo nada El final me cambia Ay, mamita Querida Estoy muy tenso Punto de guardado Tengo el resentimiento De calvo grande Me va a matar Ay, cada vez se lo escucha Más cerca Ese bicho de mierda Qué mierda está pasando Están viniendo los bichos Para mí Ándate la puta Que te parió Ándate la puta Que te parió Tengo otro al lado Ay, la concha De tu hermana No puedo creerlo No, no, no Encima de todo Lagueado La santa madre Recarga, pibe Recarga No tengo mediquito Otra vez El único mediquito Que tenía Lo gaste Ah, son unos gorriones No me deja cambiar El arma La concha de tu hermana El lanzamiento No me deja cambiar Me mataron Oh, juego de mierda Los botiquines ayudan a recuperar salud Me pone Te pensás que no lo sé Te pensás que no he intentado curarme Qué juego de mierda Mira lo fluido Que se ve ahora Que puse Lo gráfico Al mínimo Vamos a dejarlo al mínimo Si, vengan Si, vengan Yo sé Que van a venir Vengan No los estoy viendo Ahí veo uno Ay, santa madre Qué mierda Les pasa Ay, la concha De tu hermano No puedo ser tan manco Boludo Dale, acercate Dale, acercate Decí que son poco Agradezco que son poco Agradezco que son poco Agradezco que son poco Agradezco con el de arriba Uh, todavía ha sido tenso Qué carajo Si ya los maté No queda ninguno, ¿verdad? Mierda Hay que poner Los gráficos al mínimo Para poder Matar tranquilo ¿Qué? Una Gatling No, ¿qué es esto? Sí, es como una copeta automática Eh, no, 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 no Prefiero no estar Malgastando balas Constantemente Yo ya sé Cómo funcionan Esas armas Y no pienso Usar una Es por acá, ¿verdad? Sí Ok Ay, mamita Qué tenso Gente, espero que este video Les haya gustado Dejen su like Comentario Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Metro Life Hay un juego Que juego poco Y que la verdad Que me pone muy tenso Y eso Si quieren pueden Volverse miembros del canal El botón está al lado Del botón de suscribirse Y si no tienen En los comentarios Este juego me pone muy tenso Metro Life Life Un juego que juego poco Pero me pone tenso Y bueno gente Nos vemos En la próxima Suerte Chau 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 Gracias por ver el video.